El ex diplomático Roger Arteaga dio a conocer que aunque estemos en una pandemia de coronavirus, eso no significa que las sanciones al gobierno de Nicaragua se vayan a posponer o suspender. La raíz del problema en Nicaragua siempre existe, por lo tanto vamos a tener siempre sanciones a funcionarios corruptos, a funcionarios que han violado los derechos humanos y a funcionarios que están involucrados en lavado de dinero y a instituciones también que se presten a estos malos manejos. Por lo tanto Nicaragua tiene que estar consciente de que si no endereza su camino posiblemente va a continuar recibiendo sanciones de los Estados Unidos. También hay que agregar de que la Unión Europea aún tiene pendientes unas sanciones que ellos ya anunciaron oportunamente. Por lo tanto el coronavirus está haciendo daño en Nicaragua pero también hay que estar consciente de que tenemos un virus más letal que el coronavirus. Arteaga afirma que nombrar a Carlos Trujillo como subsecretario de Estado para el hemisferio occidental es una decisión muy acertada. Por lo tanto creo que va a ser de mucho beneficio tener a un funcionario conociendo bien la región para el hecho de favorecer y mejorar la democracia en estos países. Parece ser que este nombramiento tiene también una señal muy clara para Nicaragua puesto que Carlos Trujillo ha sido uno de los principales promotores de las sanciones a funcionarios corruptos y a instituciones que están involucradas en violación a derechos humanos, lavado de dinero y corrupción. Noticias 12, Darlen Tellez Noticias 13, Darlen Tellez Noticias 12, Darlen Tellez Noticias 14, Darlen Tellez